Hola, soy Martina Salfate. Hola, soy Emilia Gautier. Y las dos somos integrantes de la Poder Santa Mónica. Se celebró el primero de mayo. El Día Internacional del Trabajador. Y a ti, ¿qué te gustaría ser cuando grande? Yo me gustaría ser futbolista. Porque me gusta mucho el deporte. ¿El tipo de deporte qué es? Veterinaria. ¿Y por qué quieres ser veterinaria? Porque me encantan los animales. Doctora. ¿Y por qué quieres ser doctora? Porque así puedo salvar vidas sin tener, sin, sin no tener, o sea, puedo salvar vidas sin necesidad de tener algún poder o algún tipo de capacidad para hacerlo. Futbolista. ¿Y por qué quieres ser futbolista? Porque siempre me ha gustado el deporte, entonces siempre me empeño en el fútbol. Yo cuando grande voy a ser militar. ¿Y por qué quieres ser militar? Porque toda mi familia me dice, como no le pego el estudio, puedo ser militar. Me gustaría ser de la PDI. ¿Y por qué quieres ser de la PDI? Porque me gusta el tema de la investigación y saber por qué ocurrieron las cosas. Ya hablamos con los alumnos y ahora es el turno de los profesores. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Saber que de alguna manera puedo contribuir a formar una generación mejor de personas. Porque la pedagogía se hace con el ejemplo, se hace con las acciones y eso me gusta mucho de mi profesión. El cariño de los niños, el compañerismo entre los profesores, eso es lo más importante y lo más lindo de este colegio. Ah, y me encanta compartir con los niños, me encanta en este ciclo por lo menos ver su inocencia y las ganas que tienen de aprender. Realmente, eso disfruto. Me gusta cuando ellos empiezan a leer, es como mágico para mí. Bueno, lo que más me gusta de mi trabajo es trabajar con niños pequeños. Porque con ellos podemos trabajar la creatividad, se puede potenciar la imaginación, tienen mucha motivación para trabajar en clase. Siempre están dispuestos a trabajar en lo que sea, a leer, a escribir, a dibujar. Por lo tanto, eso también me motiva a mí para poder realizar diferentes actividades con ellos. Bueno, mi vocación es enseñar. Entonces, lo que más me gusta es estar en el aula con los niños, estar en contacto con ellos, participar activamente en las actividades con ellos. Esa es mi vocación, estar en el aula con los alumnos. Eso es lo que me encanta dentro de mi trabajo. Y esto fue todo por hoy. Nos despedimos con mucha alegría. Y esto fue La Voz del Santa Mónica.